Mi hermano, yo soy nacional, primo, no soy extranjero Pero recuerda que yo te digo lo verdadero A ti te mandaré pa'l vertedero Porque tú eres emo o eres el reflejo de falsos traferos A la firme tu rami no soporta En el nacional eres importado Y a la firme no importa A la firme no sabe rapear acá Te voy a perforar la boca pa' que no puedas hablar más Perfora lo que quieras, hasta mi manera Y después de estar rimando pa' en la cintura que lo vea Vete que mi rama son adentivas Cuando abuelas en la cintura del mundo Tú quedas por la onda expansiva Pero hermano, nunca tú verás estrellas No sé lo que pasa, solamente tú que escuches todo en ella Escribe con las canciones, cara, que bella Hoy tiene sus volaciones, el corazón por lo que luego creo en ella Habla de una explosiva, friki Aquel que es sobreviviente en el atolón de bikini Oye, tú no me jodas, te voy a explicar Que mi sonido es como una bomba nuclear Ayawo, ayawo hermano, tú sabes acá Tú sabes que el chip con realidad es lo que suelta el papá Mano, al decirme ni te hago caso Las de bomba, los que sobrevivimos en el chino Experimentamos tres brazos Amper, eres nuevo, Juan No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas Y yo me jodas, no me jodas Y yo creo que tú eres el otaku Otaku que veo, otaku que pateo Yo también yo que te lo voy a mucho Porque me llevo pa' mi Y yo no la gente de Yakuto Que no me jodas, no me jodas, no me jodas Y yo me jodas, no me jodas Y yo me jodas, no me jodas Y yo me jodas, no me jodas Sí, pero tú eres mayo ¿Por qué acá de los ayacuchanos Cuando tú te llamas Gonzalo? Oye, no jodas, tú eres duro Tú no tenías tres brazos Alcón, tenías tres pulos ¡Vamos! Fue la huevada, puro pobre A la firma del uno Al gay de tus rapes y nonsense Eres un medioque, mance Hablas de explosiones Te voy a explotar más que potosí En el que se es de cobre Y yo creo que eso es para mí Eso es una mierda Lo que fue a matarlos Haciendo lo que sea Porque si votan por ellos, venían izquierdas Si votan por mi cabra, si arriesgan con derecha O el salón, si de esta tierra, yo me he puesto el salón O el pendejo, le comento lo que quieras Hay paz, hermano, es lo que tú hiciste Tú le ves, yo me lo puedo hacer